Tauro va a estar como abriéndose a una nueva espiritualidad, a los temas religiosos, a buscar más allá de lo material y eso es raro para ellos. Y es que pueden tener un poco de desespero en este Mercurio Retrógrado para que las cosas que ustedes han estado trabajando se les den y ya les vean como la producción a todo un año de arduo trabajo. Esa misma desesperación en este Mercurio Retrógrado va a llevar a Tauro a buscar más allá de sus narices. Fíjate que salen dos cartas sumamente importantes, el haz de copas y la carta del mago. Todo lo que puedan hacer desde la espiritualidad, ángeles, arcángeles, terapias, oración, meditación e incluso hasta una carta astral o leerse los oráculos, rituales y buscar más allá de sus narices. No es que va a ser necesario, es que va a ser la rutina de Tauro en todo este Mercurio Retrógrado. Son 21 días para revisar justamente porque eso es lo que hace Mercurio, revisar, replantear, reorganizar. Y en tu área astrológica, Tauro, de suelo ascendente, la energía se mueve entre parejas, socios y aliados. Bien, Tauro, has estado movido desde el 6 de marzo de 2019, energía que va a estar bastante interesante por un buen rato, son 7 años para ti. Pero este Mercurio Retrógrado es para cerrar ciclos que tienen que ver con tus conductas, comportamiento, con la forma como abordas las relaciones de pareja. No será raro, Mered, que durante este tránsito ellos tengan como revelaciones importantes sobre sus relaciones de pareja. Y eso pudiera generar uno que otro guayabo, porque pudieran sentir que las cosas que se han hecho no son tan productivas hasta ahora. No te quedes con el vaso medio vacío, quédate con la ganancia de lo experimentado para que puedas llevar esto de forma práctica a tu vida. Hacer algún tipo de terapia para canalizar esa nueva información que ahora se va a manifestar para ti es muy, muy importante. Porque será lo que puedas sostener a largo plazo las relaciones, ya que 2020, finales de 2020, vamos a tener nuevamente a Mercurio Retrogrado en Scorpio. Entonces venimos desde 2018 revisando parejas y socios y ahorita vamos con un examen importante en esa revisión. Buscar, alimentar el espíritu para Tauro. Así es, la parte emocional va a ser muy importante. ¡Gracias!